¿Quién no conoce a Arte Condesa, nuestra queridísima poeta de Porto Alegre en Brasil? Ella que es una amante de la enseñanza, ella que tiene todos los postulados de la cultura, ella que es una importante persona dentro de su vida profesional. Pero si hay algo que ella adora de forma personal es la poesía. Ella es una de las grandes seguidoras de nuestra entidad cultural desde hace años. Y al paso, a paso, mi intención es hacerle este pequeño homenaje que bien se merece porque entiendo que dentro de este sector si la fidelidad tuviera nombre se llamaría Arte Condesa. Y en esta ocasión nos habla de la quinta esencia, un pequeño poema como es tradicional en ella, que está siempre lleno de profundidad, con un castellano teñido de aquel brasileño portugués de su tierra natal. Paz y ciencia de contar el tiempo con lluvia, sol, viento constante, viento constante, viento constante, a esperar. Infinita paciencia es la quinta esencia del sentimiento profundo que sustenta la órbita del mundo, el encantado verbo que ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!